¡Oh! ¡Ae! ¡Papá Hongo! ¡No hay mucho agua, no hay que remueve y te! ¡Papá Hongo! ¿Eñé? ¿Está bien? Sí. ¿Está abajo? Sí. ¿Está bien? ¿Estás haciendo? Estamos entrando, señores, en un lugar muy emblemático para nosotros. Los religiosos. Principalmente la parte este. En esta calle que está aquí, que ustedes ven ahí. Desfiló uno de los mejores gaga del país. El gaga de Moreno Criminel. ¿En qué año fue que comisó? ¿En qué año? ¿En qué año? Sí. Sí, señor. En el 2007, señores. A partir de ahí, se adueñó de lo que se llama el género musical gaga. Miren ahí. Estamos llegando donde Moreno Criminel. Ya automáticamente, cuando usted llega aquí, las cosas van cambiando, señores. Miren. Oye, ¿qué? Oye. Oye, viernes. Miren. Está timbí de gente. Ustedes saben, Moreno es un brujo que trabaja de martes a viernes, señores. Acabamos de llegar a la Loma del Chivo. ¿Qué le dicen aquí? Sí. A la Loma del Chivo, donde Moreno Criminel. Miren ahí, señores. La gente esperando, todo el mundo. Hay una parte que son de los deudores. Hay otra parte que son de los que van a trabajar hoy. Hay otra parte de las personas que tienen cita y así sucesivamente. Una cosa muy, muy, muy súper organizada. Ya ustedes saben. Miren ahí, señores. Miren ahí, señores. Para que ustedes vean la gente que está trabajando aquí, donde Moreno Criminel. ¿Se puede subir, por favor? Sí, sí. Miren ahí. Vamos allá. Buenas bendiciones a todos los historiadores del mundo. Señores, hoy para mí es un día sumamente importante. Ustedes se preguntarán por qué. Por la simple razón que me encuentro donde uno de los brujos más importantes de aquí, de la República Dominicana. Primeramente, por su personalidad, por su manera de manejo. Y también por la calidad de trabajo que viene haciendo a más de 30 años ya. El padre es un muchachito de cara y de la manera de que el hombre se viste. Tú lo ves en la calle y tú dices, no, no, es un niño. Pero no, el hombre tiene una trayectoria espiritual de más de 30 años ya trabajando en lo que se llama la espiritualidad. Y específicamente siendo un gang. No lo voy a negar a ustedes que para mí, como creador de contenidos espirituales, para mí eso ha sido más que un reto. Porque ustedes saben que la persona que le voy a mencionar hoy nunca le ha dado entrevista a nadie. Ni tampoco sale en cámara porque a él no le gusta esa vaina. No es como muchos que dicen, no, a mí me gusta, a mí no me gusta. Y tú lo ves que tienes redes sociales. El hombre no usa redes sociales. Dominio, me gustaría que tú, como parte fundamental de este proyecto, digas algo, manito. Este es un proyecto que se ha trabajado hace mucho tiempo, como ustedes lo saben. Y llegada a donde está el proyecto ahora mismo situado. A este nivel y tener como protagonista a este señor hoy es un orgullo para nosotros los vegetarianos. Y señores, chequeen el paneo. Giovanni le va a hacer un paneito ahora mismo para que ustedes vean cómo está el ambiente aquí. El ambiente, señores. El ser llegó y está trabajando y nos autorizó que podamos hacer videíto para que ustedes conozcan la profundidad de este lugar. Dale para allá, hermano. Vamos ya. Señores, miren aquí. Esto es uno de los vehículos que tiene Moreno Criminel. Les voy a enseñar que la gente está equivocado. Hablan de Moreno, de Moreno, pero no lo conocen. Miren aquí. Allá no voy a grabar porque hay personas esperando para entrar donde el espíritu. Miren aquí la enramada donde se está preparando para los eventos que son realizados específicamente en noviembre. Allá no puedo grabar porque hay mucha gente. Hay mucha gente que van entrando en el video. Ustedes saben que hay que defender y proteger la integridad de cada cliente. ¿No es así, hermano? Eso es íntimo. Eso es íntimo. Me gustaría de verdad llevarles para que ustedes vieran. Miren aquí. La hermosura y cómo el conglomerado de personas que hay. Pero estamos hablando de más de 150 gente. Miren el vehiculazo que anda ese hombre. Mírenlo ahí. Dependiendo de la integridad del hombre, no voy a presentar la placa. Miren, miren qué anda el hombre. En exclusiva para Ghetto Gaga. En un Maserati. Ustedes saben que es un vehiculazo y cuesta un menudo. Ese es uno de ellos. Miren aquí. Miren aquí. Aquí están preparando ya. Este es el patio de Moreno Criminal. Y nada, como siempre, nosotros vamos a darle para que ustedes conozcan. Para que no se equivoquen. Vamos allá. Rompe. Esto pertenece al patio de Moreno Criminal. En exclusiva para Ghetto. Miren ahí. Vuelvo y les repito. Recuerden, ese es uno de los vehículos que tiene Moreno. Su fortuna va entre los 100 millones de pesos. Porque en la entrevista te la van a ver donde Moreno cuenta que él tiene una casa que él no lo da por menos de 70 millones de pesos. Entonces usted calcula en la casa ese vehículo más lo que él tiene. Según lo que me informan, Moreno también tiene una Mercedes. Ya ustedes saben. Vamos allá. Miren ahí. Ya ustedes saben, recordándoles, a partir del 28 de noviembre, tenemos fiesta de nueve días. Señores, miren aquí. Señores, miren aquí. Bien, vamos allá. A ver. 2 señores es un dato importante cuando morenos su criminal sube al espíritu se le canta ya ustedes saben eso es lo que hay vamos allá aquí donde morenos criminal el que sabe la vaina cuéntanos morenos por fin estamos juntos se dio se dio estamos aquí en mi casa en tu casa en la casa de tu gente que anda contigo bienvenido igualmente invito a todos tus seguidores ajá y a mucha gente que sabe que no tengo ni que invitarlo que ellos pueden venir mi fiesta empieza el 29 el 29 de este mes el 29 nueve días nueve días todo invitado aquí en mi casa todo que quiera venir venga el que no puede venir exactamente un saludo a la casa humildemente un saludo a todos todos tutoriales exactamente yo te sigo conmigo los muchachos tienen todo lo dijo él se seguía anoche estaba viendo un vídeo que hiciste también real y estamos aquí rompiendo juntos contigo es la palabra de logan tuyo rompe sin temor alguno entonces tú me dices algo yo te puedo decir estoy contento ah puedo puedo seguir ya tú me cogiste como moreno juega el número que te vas a sacar yo sé ya para seguir el tema donde nace morenos criminal allá tú me estás haciendo una entrevista no 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 entrevistas sino para que la gente conozca un poco de ti no eso es lo único que te voy a decir donde vivo ok bueno señores hoy yo lo que voy a hacer yo no voy a abusar no voy a abundar más porque morenos tiene que trabajar pero hay un tema que me gustaría tocarlo no sé si tú me lo permites es un gancho la gente dicen que morenos no le gusta visitar gente ¿por qué será? oye me metiste para los hombres no no es que no me gusta visitar hay mucha gente mucho, mucho dueño de Bajil y un gancho que trabajan que saben que yo he ido a compartir cuando yo voy mira todos mis muchachos que trabajan conmigo y todos van señores miren aquí miren aquí moreno tiene algo peculiar que yo lo he visto él trabaja mucho y la gente no lo entiende pero no vamos a indagar mucho vamos a seguir moreno ya para culminar porque no te voy a atacar no no he terminado no no he terminado ¿cómo? es un mejor chat ¿cómo? yo mando a todos mis muchachos a donde quiera que tengo que mandar los mandos últimamente lo mandé a el gaga de mi amigo Beten Beten Casonfer lo mandé a todos compartiendo el gaga entero con él yo no tengo problema exactamente el problema es saben que yo no tengo tiempo más o menos para ir eso los seis domingos son los días libres míos me voy con mi familia si y nada yo siempre mando a los muchachos y yo estoy para cualquiera ok eh ¿cuáles son los días que trabaja Moreno Criminel aquí? porque usted sabe que sale mucha indagativa y la gente no sabe los días específicos y se confunden muchas veces los días yo trabajo son martes miércoles, jueves y viernes martes, miércoles, jueves y viernes ok otra cosa usted sabe que en las redes sociales al usted tener ese boom y la manera que usted se maneja las personas usan mucho el nombre suyo yo quiero que usted le diga a las personas aquí que usted no usa ningún tipo de redes sociales y ¿cuáles son las formas para llegarle aquí para que usted pueda trabajar a esas personas? no, no uso redes sociales ni teléfonos no sé ni bregar con eso yo no uso redes sociales han cogido mi nombre han abusado de muchos clientes que han ido a las puertas de mi casa ay sí han venido aquí llorando que lo han estafado hice un video ahora de estos días no sé si lo han visto sí, nosotros lo subimos a estos cacá te mintiendo eso sí pero la forma de llegar a mí nada más de venir no es por orden de llegada es el que se apunta un martes para el martes que viene el que se apunta un miércoles para el miércoles próximo hoy así es así que yo trabajo tiene que venir a apuntarse tiene que venir a apuntarse ok otra pregunta ya para culminar porque yo sé que usted tiene mucho trabajo y veo el patio Timbí Moreno no acepta llamadas como dicen porque mucha gente dice no, que estoy hablando con Moreno Criminel no, de nadie nada de eso eso es falso automáticamente y una pregunta ya para cerrar usted hay posibilidad que Moreno haga gaga de nuevo posibilidades no hay señores ya ustedes escucharon posibilidades no hay pero de que mi gente si va a apoyar a gaga siempre indiscutible indiscutible porque yo lo llevo en la sangre lo llevo en la sangre eso es indiscutible Moreno y cuando estamos en Semana Santa que pasa con Moreno Criminel porque yo sé que lo que está en la sangre es un bobo que pasa en esos días desde el jueves santo si los tambúes empiezan a tocar desde el jueves santo empiezan a tocar la esquina antes de mi casa siento los tambúes en mi cabeza y cuando pasa por aquí mi hermano amago para salir tengo que irme del cuerpo tiene que irse si donde no haya un tambú y para donde usted va descansar por ahí no, me voy por usted con mi familia no haya donde no haya donde no haya gaga donde no haya porque me jala ay mi madre eso es increíble lo que estoy pasando cada vez que entra el jueves santo es duro es duro yo supongo los sueños la cosa empiezan a ver no, no, no ya el sábado santo cuando los muchachos me dicen estamos por el guaymate y dije diablo ahí tuviera yo y cuando entra el domingo santo te llevas a recoger y dije mamacita tuviéramos ahora mismo en guaymate y voy contando los días el lunes tuviéramos para los batallas y yo voy contando los días los días de lo que haga de verdad y cuando llega el lunes ya usted sienta más tranquilo cuando llega el lunes no, cuando llega el martes llega que ya yo voy a ir relajando se va a relajar no están gozando ellos ni yo tampoco en serio señores para que ustedes vean Moreno es un hombre muy devoto de su casa trabajador que yo doy testimonio que la gente se confunden Moreno trabaja de martes a viernes entonces merece descansar y ahora yo entiendo porque muchas veces usted no puede ir a la fiesta porque estaba hablando detrás de cámara con Papo y Papo me decía que hay días que ustedes hasta las 4 de la mañana están aquí así mismo y como 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 usted le jura eso Moreno porque usted es un ser humano es fuerte con decirte que yo ni martes ni miércoles ni jueves ni viernes puedo comer no como los sábados y domingos y lunes que yo vengo a comer como come la gente es duro pero como así no no puedo comer voy a llamar al ser no puedo comer nada nada más café tú me has visto con un café sí es lo único tomar un poco de café un cigarrillo voy a llamar al ser en serio hasta de martes a viernes alguna vez lo que puedo comer es lo que tú conoces lo que le hice en la empañera a mí me gusta esa vaina eso es lo que puedo comer así cuando si voy a comer un jueves o un viernes puedo comer eso el guiso nosotros el guiso sí moreno hay un tema que la gente le gustan especular y ya yo por ejemplo yo a fondo yo sé que ese espíritu es de nacimiento muchas personas dicen que moreno fue a Haití a comprar ese ser que usted tiene que decir sobre eso ni conozco a Haití hermano usted nunca ha ido a Haití nunca va al diablo no sé Haití sé que siempre lo que queda por la mente mal paso que hay que pasar nunca hay Haití por ahí anda el viejo mío eso es de aquí tú el que ha ido para avisar la historia de nosotros ¿sabes de dónde viene eso? de sangre de raíz ¿sabes de dónde viene eso? yo tengo una entrevista para que descanse un día sí sí señores ya no vamos a seguir indagando al menos usted tiene algo que decir moreno que usted quiera decirle a alguien yo voy a indagar algo de lo que dijiste que Haití no lo conozco nunca iba a Haití nunca iba a Haití nunca iba a Haití nunca iba a Haití no he comprado nada al contrario si hubiese comprado diablo lo digo pero no tengo que comprarlo lo dice le digo a San Sebastián al criminele lo único que yo nunca nunca que no es de que entonces todas esas ya esas especulaciones dentro de la religión de nosotros se caen si hubiese comprado diablo otra cosa afuera otra cosa afuera pero pero en serio ¿usted cree? sí, otra cosa afuera ¿en qué sentido usted lo dice? oh el compromiso mi hermano tengo que estar yendo a Haití a Haití a casa te llevo a cuarto real y lo que lo que me dé el misterio a mí es para los míos para los muchachos y para los compromisos que tengo ahora en el 29 de noviembre 29 de noviembre es el único compromiso de todo con un criminal ok y ¿cuáles son las fechas épicas de Moreno hacer actividades espirituales? no, noviembre nada más 29 de noviembre en noviembre ok señores ya ustedes escucharon de parte de Moreno Criminel que Moreno no usa ningún tipo de redes sociales bueno indagar en esa parte porque hay más yo mismo busqué hay más de 500 personas que se hacen pasar por usted son más o sea lo que yo pude indagar yo porque yo siempre me informo y nosotros vimos denunciando no sé si tú lo ves nosotros vimos denunciando y esas personas dicen que usted dice que no yo estoy hablando con Moreno mucho a mí me tira mucha gente yo le digo señores Moreno no usa redes ni atiende gente por whatsapp usted tiene que ir allá así es Moreno eso es increíble lo que está pasando ahora mismo pero hay un día en el cielo y eso se paga aquí en la tierra lo que están haciendo esa gente con la gente es un abuso exactamente pero yo en cuanto a eso ando con mi frente en alto hermano amén no me presto para eso y hay un modo muy peculiar de consulta que yo vi que usted nada más que lo hace o no he conocido más a nadie como son las formas de trabajar para que las personas conozcan o sea cuando vienen aquí tienen que pagar consulta cuáles son las normativas que es lo que hace Moreno bueno manito aquí no se cobra ni de consulta oigan eso señor aquí no se cobra consulta no se cobra para levantar trabajo si usted ve su prueba usted viene usted trae lo que usted quiera se cobre si quiere hay gente que ve su prueba y todo y nada viene y da la gracia está un pabancutra esa es la forma aquí me otra o sea que cuando ya vienen a trabajar en el momento no se le cobra mira tiene que depositar tanto para tu trabajo nada de eso lo ha hecho están aquí o lo mismo en el patio pregúntale a cualquiera de los clientes que están aquí si se le cobra consulta están aquí todo esto llena a cualquier cliente le puede preguntar antes eran 117 pesos hace mucho y ahora hace mucho que nos va a cortar los 117 ahorita usted va hasta aquí ahorita van a decir deudores los deudores ¿sabes cuáles son? lo que se sacan con los números eso sí aquí dan números todas las semanas y lo que se sacan los números son los que traen su cuarto ni se le coge la mitad ni más de la mitad ¿en serio? algo le cogen de lo que se sacan es lo único o sea que no es que tú tienes que dar tanto mentira usted puede sacar lo que se saque ni la mitad ni más de la mitad de lo que se sacan a mi casa a mi casa a mi casa para dar su dinero a cada uno que trajan conmigo porque es diario que se da su dinero ¿con todos los clientes que están ahí? así mismo como te lo veo porque es que ni de consulta eso es así la parís se engaña cuando me ven en la calle no ando así me ven así como usted está laqueado y la gente no sabe el sacrificio si no saben el sacrificio no sabe cuántos años tengo yo viniendo de mi casa y caminando así que yo vengo yo vengo hoy a esta hora pero no sabe a la hora como voy a ir no sabe la hora alguna vez me voy sin un peso ¿a qué hora llega Moreno aquí al altar? yo antes empezaba a la 12 pero después de la pandemia estoy empezando a la 10 y media a la 12 porque demasiada gente para poder atender a la gente no y después de la pandemia había que empezar más temprano Moreno ¿y a qué viene eso? que a veces hay gente que dura hasta 3 o 4 meses para ver el espíritu buena pregunta buena pregunta ay y ahí fue bueno ay oye lo que pasa yo te lo rato con usted ahora mismo ajá pero ahorita sube el cel si ya ustedes saben la gente lo sabe que el cel es medio si si y no le importa ayer votó a todo el mundo de aquí anda el diablo a tú el que estabas aquí lo votó ayer yo llegué a mi casa como a la una ¿verdad? como a la una llegué a mi casa a la tarde con todo el mundo ahora un minuto lleno de gente esto aquí y él empieza a consultar ahorita y suena un teléfono o estaba monitando mucho hablando mucho se va a todo el mundo de aquí por eso es que ahorita usted verá que va a estar todo el mundo calladito calladito si quieren entrar ya conocen la sistemática si aquí tengo gente que tiene hasta 5 meses no pueden entrar 5 meses usted puede preguntar ¿cuántos días tú has dado aquí? no es mi culpa es del espíritu señores yo no lo voy a botar a ninguno y como porque a mí me da pena hay gente que viene de lejísima para pagar su pasaje a mí me va a doler hacerlo realmente no le importa eso realmente esto está lleno de gente ahorita tengo una lista ahí pero si él dice no va a trabajar y una pregunta ¿cuántos son los por día que atiende más o menos la normativa? no, que no tiene una no, no, estable no hay número exacto no, porque si el ministerio también trabaja él trabaja trabaja 40, 30 gente 25 gente aunque hay una lista de 80 gente si él dice 20, 15, 10 ya y si él dice con 2 eso es lo que entra y si él dice con 2 o sea que señores para lo que puedo percibir Moreno es un hombre totalmente espiritual o sea que no es Moreno en sí es cuando llega el espíritu que está el bobo no, que no soy yo llegó el espíritu y él es que va a decir lo que se va a hacer ¿cómo yo lo hago hermano? ahí viendo gente tan temprano yo decirle que vayan por su casa así como yo no me sale para que ustedes vean el problema es el ministerio hace lo que quiera porque sabe que le importa para que ustedes vean él me deja a mí ya el que coge la culpa soy yo porque no es el ministerio que va a hablar exactamente lo primero que dice Moreno es el hombre bota a todo el mundo Moreno y cuántos años tenemos en esto bueno tenemos muchos ya tenemos ya 30 y pico años 30 y pico y fue ayer y parece que fue ayer sí pues yo me recuerdo la primera vez que vi a Moreno de Leo era en una Montero cuando estaban pegadas verde verde la primera vez que estaban en el momento porque no era vi que 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 se yo que estaban en el momento cuando eso es lo que le dije ahorita cuando llegué sí que la gente no sabe el sacrificio el sacrificio realmente que yo le dije a usted cuando se montó con el muchacho usted dijo algo profético realmente que a usted gente que está en el tono de usted sí sé que a usted no le va a gustar que usted cambie el vehículo por esta exactamente sí realmente sí pero antes la Montero no antes la Montero usted tenía que ser todo el mundo me quería antes la Montero andaba en una comética Toyota Toyota oye Toyota que nadie veía eso y antes de la comética Toyota andaba un 70 con un señor le llaman César que además tenía las dos gomas entonces si usted trabaja no es para progresar es para progresar tiene que ir evolucionando realmente entonces usted no le va a gustar nunca que usted cambie su vehículo ni que yo tenga un vehículo ahí al frente ni que yo tenga un vehículo en mi casa eso es así pero también no saben cuánto tiempo yo duré alquilado una casa alquilado y tampoco no saben cuánto tiempo yo duré alquiler aquí que esto no era mío aquí aquí creían que era mío y no era suyo alquiler en qué año llega ya a ser dueño no ya yo tengo como cuánto compadre cuatro años cuatro años pero se mantuvo siempre firme moreno porque pagando alquiler todos los meses y aquí yo dije no va a venir un momento en un momento ya no tenía ni casa y había un bro por ahí decía tanta gente que tiene tan famosa que no tiene una casa de vivir yo decía tranquilo lo criticaba y ese compadre mío que te dice tranquilo compadre tranquilo yo le puse una camioneta que yo tenía nada ni muy rápido ni muy lento todo a su tiempo eso yo le puse una camioneta esa fue una palabra y yo dije no tranquilo mi compadre míos brujo diciendo tanta gente que tiene famosa no tenían de vivir diablo no tenían de vivir pero pero esas personas que decían eso supongo que eran gente de ahí porque yo yo mismo yo no sabía eso lo digo no 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 vamos a armar controversia bueno moreno el que dijo yo te voy a decir sin mencionar hombre que ya tú el que ve tu página vas a ver quién es sí tú el que ve tu página vas a ver quién fue que dijo eso ah ok él sabe él sabe él sabe por el sombrero el que dijo que tenía casa y yo no tenía casa fue uno que yo ayudé desde el suelo lo ayudó pero ahora yo y ahora que está hablando que habla mucho yo te voy a decir una casa ahí que por menos de 70 millones de pesos yo no la doy yo oí que la casa va casi en los 100 millones yo le estoy diciendo que por menos no la doy la casa y en vehículo yo tengo casi 40 millones de pesos en vehículo no más casi 40 millones de pesos eso se llama persistencia perseverancia y tener fe y hacer la cosa bien y cogiendo fiajo porque me coge fiajo señores ay mi madre fiajo cogiendo fiajo pero lo pago lo paga tírame la última que tú me escuchaste anda el diablo ok yo voy para entrometer si ya vamos vamos a culminar moreno si el criminal llega ahí te va a romper el teléfono anda el diablo no yo lo voy a guardar lejos y lo voy a pagar moreno ya por último tú dijiste que no va a ser más gaga dijiste que no te va a entrometer eso pero que llevó en realidad a que moreno decidiera junto con el espíritu no hace más gaga el entorno el entorno el de afuera palabra dominicana los lambones los lambones son los que hacen que tú te pongas enemigos los dueños de gaga y que hagas problemas los dueños de gaga siempre cuando se va a hacer un gaga siempre esperan que haga gaga para tener problemas con la gente pero yo dije una vez que quiere problemas conmigo saben encontrarme saben encontrarme pero que no es fácil entrarme porque todo el mundo me conoce tú es que estás yendo para qué doy para qué no doy exactamente y tú es el que quiere encontrarme cuento entonces yo dije una vez buscándome saben encontrarme no esperen que hagan para darle un inocente que es a mí que tiene que brincarme a mí no yo veo yo mismo soy testigo que tú andaba con toda tu familia siempre con tu hijo una vez te vi en lechuga con un niño recién nacido una niña y tu esposa yo dije pero un hombre que anda así no puede estar pensando en problemas donde dormía en el vehículo los niños dormían en la guagua los niños la esposa mía la suegra mía en la guagua ahora pregúntame en un cartón en un cartón Moreno pero hablando de ese tema y la gente especulaba tenía dinero para pagar hotel en Gotiel en Gotiel hay hoteles cerca en Gotiel y todos los muchachos dormían donde tenían que dormir y todos los muchachos pasaban a darme vuelta y yo dormiendo y nunca mira ese que está ahí un Wilkie un Wilkie un Wilkie un Wilkie dándome vuelta a ver donde yo sabía era metida en la guagua ni ellos sabían no a ver si pasa un problema donde le gano conmigo yo se reposeaba a ellos y tengo mi familia como yo me acuesto a dormir en un hotel que tú podías ir y para que tú veas las personas especulan siempre que tú nunca estabas en los gaga la gente decían yo digo pero ve acá pero yo lo vi yo tú tenías un vehículo negro un natajo en ese tiempo ahí fue que yo fui grande que el primero que se montaba y estaba adelante en el galguera yo adelante para lo que viniera para lo que sea yo estaba adelante Moreno pero hay otra cosa tú implantate la bacanería en los gaga la buena vestimenta yo puse rápido ¿a qué vino eso? yo puse rápido combinado con la esposa porque la verdad hay que decirla señores yo sé que mucha gente se van a poner guapo pero siempre hay un pilar al primero que yo vi haciendo eso fue a Moreno si o no si ya me la está dando ya me la viste lo puse rápido pero mira que valió la pena valió la pena si mira que lindo ahora se ven si todo el mundo con mi amiga que lindo se ven lo puse rápido pero valió la pena valió la pena te voy a decir un comienzo y rápido pero me dice que hace un rato no va y no me suelto vete entonces va a ser un gaga ajá salíamos Peter Sansón sí después me ayude decidí fue el gaga el gaga de Betel el gaga de Betel sí cuando yo no era Tatu ni nada de eso y dije me voy con él y ahí Betel me dijo a mí que él sabe que va a veces vamos a hacer esto así Tatu todo lo que sea ahí fue la primera vez el primer año que trajimos el grupo que trajimos que está Zenón el grupo que trajimos de Haití pero la música de ese estilo musical que ahora también tú eres el percursor todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe el primero que lo trajo Betel me lo trajo los músicos yo di el efectivo usted no lo dijo que yo di el efectivo no tú lo trajiste tú lo trajiste o sea que cuando esa música ese estilo musical que ahora es prácticamente pionero de aquí del país automáticamente fue Moreno Criminel asunto de Betel Betel me fue a buscar los músicos de ti yo compré todos los instrumentos pero esa música así como suena ese ritmo fue cuando yo empecé desde el primer año desde el primer año y como ya que estamos hablando de Betel como usted y Betel se conocen como le dije ahí fue vio un gagá y dijo voy a ayudar a este gagá yo andaba con Peter yo andaba con Peter andaba mi compadre Sansón bigote pan biche andábamos con Peter y nos encontramos liguera entonces el gagá de Betel estaba en liguera nosotros entramos en liguera con Peter y vi el gagá era un gagá piná piná no era no era no era no era no no la verdad porque no era no era así en este estilo entonces yo me enfoque me enfoque me enfoque en el gagá me enfoque en el gagá y de una vez yo no le dije a ellos ninguno yo lo único que dije voy a ayudar a el gagá así mismo fue ese mismo día de una vez antes de terminar el gagá de ellos antes de terminar el gagá ahí mismo hiciste todo no ahí no yo pensé al otro día este va a ser gagá mío vamos a romper al otro día yo dije voy a salir con ustedes el año que viene vamos a ir a gájar nos juntamos organizamos dijo que lo había que hacer cuando ellos le dijeron que fue un carnaval de Haití que traímos si eso es lo que le decían carnaval y ahí fue ok pero hay un detalle moreno como una persona que no voy a decir que no sabía de gagá porque tú vienes de un batey tú dices que vienes del Prado ya tú tienes una noción de gagá pero hay un detalle como tú reúnes tanta masa como se da el gagá prácticamente más grande del país tú lo tenías en tu mano me voy a decir ahora mismo yo siempre he dicho el gagá lo hacen los clientes el gagá lo hacen los clientes ¿por qué lo hacen los clientes? porque si mira le dice a la gente hay que estar jueves santo y viene santo y domingo santo andando en su gagá si los clientes que están agresivos van a andar en el gagá exactamente entonces yo andaba no te voy a decir cuántas guaguas no sé ni necesito cuántas guaguas cuántos vehículos no necesito loco cuántas contamos la última vez que Moreno salió 14 guaguas eso es poco no era un calentamiento ah bueno un calentamiento ah bueno porque se me asanta que se fueron para lechuga por el mejo y nosotros tú estabas ahí papo entonces mi hermano esto es yo no sé ni cómo aplicaste eso había aquí había gente del país entero y venía gente de afuera nada más aquí venía gente nada más para que se me enseñaba clientes mío wow así por qué se me 7 días hay un detalle también si tú implantaste esa vaina de los 7 días después de pasar a domingo santo nos poníamos lunes martimiercoles tú tienes una conexión directa con grandes estrellas grandes ligas salón de la fama llámese David Ortiz y un sinnúmero de gente más ¿cómo se da eso? nos conocemos nos saludamos te estás chequeando que yo también te estás ayudando ahí yo también usted yo rebusqué usted revisa sí no no yo reviso yo lo reviso usted anoche ya para que ustedes vean ah o sea que esa conexión yo sé que la integridad de los clientes hay que protegerla pero aquí vienen grandes estrellas dicen ya bueno Moreno algo más que usted quiera agregar usted que sabe ya yo empecé bueno señores Moreno me dio la entrevista miren aquí toda la gente que es aquí para que ustedes vean miren aquí todo esto Moreno cuánto cuánto empleado tiene Moreno Criminel aquí yo tengo unos tigres que me los robaste de la capital ¿cómo? ¿cómo llega? ¿cómo va llegando? ellos vienen y se quedan se quedan ven el estilo ven el espíritu se los roban ay mi madre bueno otra cosa que quiero decirle porque son ya la actualidad estamos hablando ¿cómo se da la conexión? saludo mi hermano Bleu con el gaga de Bleu y usted porque usted visitó allá Bleu es mío Bleu es suyo ¿cómo se dio eso? ¿sabes que Bleu es por aquí? pero si Bleu es no voy a decir cómo es la conexión porque eso lo dice él su gente yo no puedo decir cómo fue fue algo un favor que se hizo una vez ok ok pero Bleu es un tipo de persona que si tú respetas es respeta exactamente la gente está confundido con Bleu sí es respeta lo que lo respete es un gagá mi hermano de antaño es un gagá de respeto un gagá tiene gente y tiene su trayectoria sí entonces mira este año viene con el gagá sí exactamente sí entonces pero hay un detalle me dicen según algunas personas cercanas saludo a mi hermano a Donnie que no puedo dejar saludarlo el primo que ese hombre si no lo saludó es problema que usted lo mandó a Nueva York o me vas a hablar porque hay otro Donnie no no a Donnie el primo que está en Nueva York Brauling Bay verdad me dice que usted no quería trabajar esto Moreno que los seres lo castigaron fuertemente usted viajó hay muchas personas que no saben que usted fue pelotero también ¿con qué equipo era? no yo practicaba y me dio contrato falso fue a Chicago hace mucho ¿cómo un contrato falso? un desgraciado que se llama Jenny Candelario dice que te iba a firmar empecé a coger fiado en San Cristóbal empecé a coger fiado y cuando yo usaba Kelly yo tenía un Kelly mi compadre aquí me decía Domingo ¿cómo es? Domingo Cedeño Domingo Cedeño me decía Domingo Cedeño yo usaba un Kelly ya yo quería que me la yo era Domingo Cedeño y venía allá siempre usaba una carterita ya usted está firmado empecé a coger fiado en San Cristóbal estaba Madín estaba Madín Hubiera Delio Hubiera ay mi madre hubiera Delio Candelario un contrato falso lo dieron muchachos cuando va a venir esperando el bono cuando eso firmaba por tres mil quinientos dólares esperando el bono y yo y el bono yo porque no fui a al lado al lado del Fredson que todavía había una botella ahí mi hermano que le fui a todo lo que firmaba todavía me están esperando para pagar todavía hermano mío pero eso fue lo que lo llevó a salir del país y dieron dos pelotas más y ahí se fue después hicieron una selección romana parece que yo era bueno salí a la selección ¿Era pichaba? no jugaba segunda segunda me fui a Puerto Rico cuando fui a Puerto Rico Nueva York San Martín usted estuvo en San Tomás también verdad San Martín y me dicen que el espíritu fue que dijo mira ya sabe que tiene que venir a lo tuyo aquí llegué y como usted sabe que normalmente las personas las personas normalmente buscan la ciudad para trabajar usted también implantó esta vaina de trabajar fuera desde los urbanos y se tira solo ¿cómo fue que sucedió eso? no yo llegué aquí así mismo por los ministerios llegué yo aquí dijo aquí es que me voy a plantar no porque yo primero trabajaba una casa y una señora una señora tenía un altar se llamaba Aida y él me llegaba así lobo y trabajando de Aida ella trabaja dos días y yo trabaja dos días después de ahí dijo no que están alquilando una cosa para ahí fuera del pueblo y dice vamos a chequear y sin preguntar ni nada un mismo viernes un mismo viernes como hoy trabajando el ministerio dice que no trabaja más es aquí ese mismo viernes fue el ser ese mismo viernes con todos los clientes arrancó para acá así fue a pie vino de por allá no sin tenerse de la cabeza ok con todos los clientes los vehículos todos los clientes que habían allá sin tener tal ni nada y un señor que trabaja conmigo hace muchos años me llama Kiko que está aquí conmigo todavía ok fue que me hizo el altar improvisado así rápido venga vamos a hacerle el altar porque aquí es que usted va a trabajar y ya a partir de ahí Moreno tiene cuántos años aquí tenemos 20 y pico largo tiene 21 años aquí 21 años ese tiene eso conchando aquí el primer motoconto suyo fue este viejo ahí está estamos todavía aquí activo, activo activo, activo ay mamá 100 por 100 ay mi madre Moreno ya una palabra final porque yo sé que usted tiene que decir aunque yo estoy finalizando hace dos horas las personas que vienen aquí a trabajar hay otro espíritu o solamente encontramos por ahora Moreno Criminel yo trabajo con Criminel con Criminel que aquí no va a aparecer que Santa Marta Ana Isa no, en fiesta si viene Santa Marta si, si, normal pero el día de trabajo pero trabajando con Criminel el que quiera ver Moreno a Criminel aquí es que tiene que venir en la fiesta si ven diferentes series diferentes series bueno, un mensaje final no, nada que lo esperamos aquí como dije ahorita empieza el 29 y que firme y que yo soy usted y ustedes son mío muchas gracias no hay nada en contra muchas gracias estamos aquí para cuando sea para servirle muchas gracias y por qué Moreno no le gusta las redes no, que yo se nibreo con eso tú sabes por qué porque eso es lo que trae el problema sin yo usarla mira el problema que trae si sin yo usar redes mira el problema que trae imagínate que yo estuviera subiendo fotos mías Moreno fuera de cámara yo le decía a usted que por qué muchas personas se le viran me gustaría que usted tocara ese tema aunque no mencione nombre no, yo no mencione nombre no, yo te dije yo te señalé ahorita que si hay una mata ajá que da mucho mango todos los años todos los años tú sabes que le van a tirar esa mata exacto pero si nada más mango una se va a venir a dar más mango no te van a tirar eso ya sí que hay muchas cosas que duelen muchas cosas que duelen para mí fue más como un honor poder tener la oportunidad de entrevistar un ícono de nuestra religión manito no puedo dejar que tú digas algo cuéntanos no, no dame la gracia a usted por llegar acá ajá todos deseaban verle a usted acá porque usted es una persona bien cumplidor eso es así eso se agradece entonces hay cosas que la persona habla un poco fuera y no es así cuando usted llega acá eso es así entonces ¿qué vamos a hacer? hay que estar preparado hay que estar ready para lo que sea eso es así ya estamos en el mar eso es así muchas gracias gracias hermano papo quiero darte la gracia que tú eres parte de esto gracias por todo gracias a Donnie también ustedes saben que es el hombre más difícil del país nosotros acabamos de lograrlo yo no pensaba que se le iba sin esperarlo no no pensaba yo tenía que no pero ya ustedes saben lo lograste eso es muchas gracias muchas gracias hermano de verdad que sí yo eres grande gracias papo no me puedo ir sin que tú digas algo yo te lo dije él apara él apara Moreno no mete para es grima que da anda al diablo dime hermanito no 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 me alegro que esta unión se ha unido esto porque como te digo siempre la mala influencia daña la la de más y más ¿me entiendes? eso es así y me siento agradecido de ti Dios brega sí pero lo logramos señores gracias hermanito señores miren aquí esto es lo que hay ya ustedes saben Don de Moreno Criminel mírenlo ahí mírenlo ahí ya ustedes saben gracias a cada uno de ustedes gracias a cada uno de ustedes por la persistencia por el amor por el cariño por el respeto se despide este servidor Giovanni Guetto dime algo manito se dio la vaina se dio se fue esta es la de diciembre ella quiere decir ella quiere decir algo ella quiere decir algo bro que tú tienes que decir no loco feliz que se dio ese palo nosotros sabemos cómo inició este movimiento y para dónde ve este movimiento esto es algo que se te va esperando ya tú sabes feliz feliz nos fuimos ahí vamos a celebrar esto es lo último que tiró la nai motos taxe activos 24-7 de aquí haiga cuarto no haiga como quera lo llevamos a hacer la diligencia la pitora del duro criminelle ay rompe esperen ahí señor esperen ahí señor para que ustedes vean la gente que está trabajando aquí donde Moreno es criminelle se puede subir si esperen ahí vamos allá encontrábamos donde uno lo más duro de la república dominicana indiscutiblemente el que sabe de esta vaina miren eso Moreno es criminelle vamos allá miren ahí señores no vamos a invadir la privacidad de los de las personas que están aquí pero este es el movimiento que hay ya ustedes saben llegamos donde Moreno vamos allá cuéntanos Moreno aquí donde Moreno criminal el que sabe de la vaina cuéntanos Moreno nada nos juntamos por fin por fin estamos juntos se dio se dio estamos aquí en mi casa en tu casa en la casa de tu gente que ando contigo bienvenido igualmente invito a todos tus seguidores ajá y a mucha gente que saben que no tengo ni que invitar a los que yo pueden venir mi fiesta empieza el 29 el 29 de este mes el 29 nueve días nueve días todo invitado aquí en mi casa todo el que quiera venir venga el que no puede venir sabe que no puede venir exactamente un saludo humildemente un saludo a todos todos tu vetoriano exactamente yo te sigo contigo porque no mi página voy a ir un saludo los muchachos tienen lo dijo él se seguía anoche estaba viendo un video que hiciste también real y estamos aquí rompiendo juntos contigo esa palabra de Logan tuyo sin temor alguno entonces tú me dices algo yo te contesto puedo seguir ya tú me cogiste como moreno juega el número que te vas a sacar yo sé ya para para seguir el tema donde nace moreno criminal allá tú me estás haciendo entrevista no 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 entrevista sino para que la gente conozca un poco de ti no eso lo único que te voy a decir donde vivo prado ok bueno señores oye lo que voy a hacer yo no voy a abusar no voy a abundar más porque moreno tiene que trabajar pero hay un tema que me gustaría tocar o no sé si tú me lo permites es un gancho la gente dicen que moreno no le gusta visitar gente por qué será oye me metiste para los hondos no no que no me gusta visitar hay mucha gente mucho mucho dueño y un gran que trabajan que saben que yo he ido y compartir cuando yo voy mira todos mis muchachos que trabajan conmigo y todos van señores miren aquí miren aquí moreno tiene algo peculiar que yo lo he visto él trabaja mucho y la gente no lo entiende pero no vamos a indagar mucho vamos a seguir moreno ya para culminar porque no te voy a atacar no no terminamos como yo mando a todos mis muchachos a donde quiera que tenga que mandar los mandos últimamente lo mandé a mi amigo Beten Beten lo mandé a todos compartiendo el gaga entero yo no tengo problema saben que yo no tengo tiempo más o menos para ir los seis domingos son los días libres míos me voy con mi familia y nada yo siempre mando a los muchachos y yo estoy para cualquiera ok cuáles son los días que trabaja moreno criminal aquí porque usted sabe que sale mucha indagativa y la gente no sabe los días específicos y se confunden muchas veces los días yo trabajo son martes miércoles jueves viernes martes miércoles jueves viernes ok otra cosa usted sabe que en las redes sociales al usted tenerse boom y la manera que usted se maneja las personas usan mucho el nombre suyo yo quiero que usted le diga a las personas aquí que usted no usa ningún tipo de redes sociales y cuáles son las formas para llegarle aquí para que usted pueda trabajar a esas personas no uso redes sociales ni teléfonos no sé ni bregada con eso de que instagram yo no uso redes sociales han cogido mi nombre han abusado de muchos clientes que han ido a la puerta de mi casa llorando han venido aquí llorando que lo han estafado hice un video ahora estos días no sé si lo han visto si nosotros lo subimos a que esto que me entiendo eso pero la forma de llegar a mí nada más de venir no es por orden de llegada el que se apunta martes para el martes que viene el que se apunta miércoles para el próximo así que yo trabajo tiene que venir a puntarse tiene que venir a puntarse ok otra otra pregunta ya para culminar porque yo sé que usted tiene mucho trabajo y luego el patio timbí moreno no acepta llamadas como dicen porque mucha gente dice no que estoy hablando con moreno criminal nada de eso eso es falso automáticamente y una pregunta ya para cerrar usted hay posibilidad que moreno haga gaga de nuevo posibilidad no hay señores ya usted escucharon posibilidad no hay pero de que mi gente si va siempre indiscutible porque yo llevo la sangre eso es indiscutible moreno y cuando estamos en semana santa que pasa con moreno criminal porque yo sé que lo que está en la sangre es un bobo que pasa en esos días desde el jueves santo si desde el jueves santo empiezo a tocar la esquina de mi casa siento el tambú en mi cabeza y cuando pasa por aquí mi hermano amago para salir tiene que ir donde no haya un tambú y para donde usted se va descansar por ahí no haya donde no haya que me jala eso es increíble lo que estoy pasando cada vez que entra el jueves santo es duro es duro yo supongo los sueños la cosa empiezan a ver cuando 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 el domingo santo que llevas a recoger y mamacita estuviéramos ahora mismo en guaymate y voy contando los días el lunes tuviéramos para los batallas yo voy contando los días los días de lo que haga de verdad y cuando llega el lunes ya usted sienta más tranquilo cuando el martes llega que ya yo voy relajando se va relajando no están gozando ellos ni yo tampoco en serio señores para que ustedes vean Moreno un hombre muy devoto de su casa trabajador que yo doy testimonio que la gente se confunden Moreno trabaja de martes a viernes entonces merece descansar y ahora yo entiendo por qué muchas veces usted no puede ir a la fiesta porque estaba hablando detrás de cámara con Papo y Papo me decía que hay días que ustedes hasta las 4 de la mañana están aquí y ¿cómo usted le jura eso Moreno porque usted es un ser humano es fuerte con decirte que yo ni martes ni miércoles ni jueves ni viernes puedo comer no como los sábados y domingos y lunes que yo vengo a comer como come la gente es duro pero como así no no puedo comer para llamar al ser no puedo comer nada nada más café tú me viste con un café que pasa es lo único tomar un poco de café un cigarrillo para llamarse en serio hasta de martes a viernes alguna vez lo que puedo comer es lo que tú conoces lo que le hice en la compañía a mí me gusta esa vaina eso es lo que puedo comer así cuando si voy a comer un jueves o un viernes puedo comer eso el guiso nosotros el guiso moreno hay un tema que la gente le gusta especular y ya yo por ejemplo yo a fondo yo sé que ese espíritu es de nacimiento muchas personas dicen que moreno fue a Haití a comprar ese sello que usted tiene que decir sobre eso ni conozco a Haití hermana usted nunca ha ido a Haití moreno nunca va el diablo no sé Haití sé que siempre lo de que es para la mente malpaso que hay que pasar nunca por ahí eso es de aquí de sangre de raíz señores ya no vamos a seguir indagando al menos usted tiene algo que decir moreno que usted quiera decirle a alguien nunca no he comprado nada al contrario si hubiese comprado diablo lo digo pero no lo dice lo dice que no es que entonces todas esas especulaciones dentro de la religión de nosotros se caen si hubiese comprado diablo otra cosa afuera otra cosa pero en serio usted cree si otra cosa afuera en que sentido usted lo dice el compromiso hermano tengo que estar yendo a Haití a casa te llevo a cuarto real real y lo que me dé el misterio a mí es para los míos para los muchachos y para los compromisos que tengo ahora el 29 de noviembre el único compromiso de todo es un criminal ok y ¿cuáles son las fechas épicas de de Moreno hacer actividades espirituales noviembre en noviembre ok señores ya ustedes escucharon de parte de Moreno Criminel que Moreno no usa ningún tipo de redes sociales bueno indagar en esa parte porque hay más yo mismo busqué hay más de 500 personas que se hacen pasar por usted o sea lo que yo pude indagar yo porque yo siempre me informo y nosotros vimos denunciando no sé si tú lo ves nosotros vimos denunciando y esas personas dicen que ustedes dicen que no yo estoy hablando con Moreno mucho a mí me tira mucha gente yo le digo señores Moreno no usa redes ni atiende gente por whatsapp usted tiene que ir allá así es eso es increíble lo que está pasando ahora mismo pero hay un día en el cielo y eso se paga aquí en la tierra lo que están haciendo esa gente con la gente es un abuso exactamente pero yo en cuanto a eso ando con mi frente en alto hermano amén no me preto para eso y hay un modo muy peculiar de consulta que yo vi que usted nada más que lo hace o no he conocido más a nadie como son la forma de trabajar para que la persona conozca o sea cuando vienen aquí tienen que pagar consulta cuáles son las normativas que es lo que hace Moreno bueno hermanito aquí no se cobra ni de consulta oigan eso señor aquí no se cobra consulta no se cobra para levantar trabajo si usted ve su prueba usted viene usted trae lo que usted quiera se coge si quiere y no hay gente que ve su prueba y todo y nada viene y da la gracia está un pavancutrain esa es la forma aquí no es otra o sea que cuando ya vienen a trabajar en el momento no se le cobra mira tiene que depositar tanto para tu trabajo nada de eso lo he hecho están aquí ahora mismo en el patio pregúntale a cualquiera de los clientes que está aquí si se le cobra consulta están aquí a cualquier cliente le puede preguntar entonces antes eran 117 pesos hace mucho y ahora hace mucho que no se cobra 117 ahorita ahorita van a decir deudores los deudores ¿saben cuáles son? lo que se sacan con los números eso sí aquí dan números toda la semana y lo que se sacan los números son los que trae en su cuarto ni se le coge la mitad ni más de la mitad ¿en serio? algo le cogen de lo que se sacan lo único o sea que no es que tú tienes que dar tanto mentira usted puede sacar lo que se saque ni la mitad ni más de la mitad lo coge aquí ¿y cómo las personas se dan? incluso los muchachos trajeron conmigo lo que trajeron conmigo y aquí es mi confianza bienvenida aquí Antoine salud Antoine bien 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 algunas veces terminé el trabajo con 20 con 30 gente así que trabaja en consulta y ahí no hay un peso y tiene que mandar a buscar mi casa para pagar a los muchachos porque los muchachos les paga diario esos están ahí a mi casa tienen que buscar para dar su dinero a cada uno que trajeron conmigo porque es diario que se da su dinero con todos los clientes así mismo como tú lo ves porque es que ni de consulta eso es así la pariente se engaña pero cuando me ven en la calle no ando así me ven así laqueado como usted está laqueado y la gente no sabe el sacrificio si no sabe el sacrificio no sabe cuántos años tengo yo viniendo de mi casa y caminando así mismo así que yo vengo yo vengo hoy a esta hora pero o sea a la hora que me voy a ir no sabe la hora alguna vez me voy a ir a qué hora llega Moreno aquí al altar yo antes empezaba a las 12 pero después de la pandemia estoy empezando a las 10 y media a las 12 porque demasiada gente para poder atender a la gente no y después de la pandemia había que empezar más temprano Moreno y a qué viene eso que a veces hay gente que duran hasta 3 o 4 meses para ver el espíritu buena pregunta buena pregunta ay ahí fue bueno oye lo que pasa yo te lo he hablado con usted ahora mismo ajá pero ahorita sube el cel sí ya ustedes saben la gente lo sabe que el cel es medio sí sí y no le importa ayer botó todo el mundo de aquí anda el diablo todo el mundo calladito calladito si quieren entrar ya conocen la sistemática si aquí estoy con gente que tiene hasta 5 meses no puede entrar 5 meses usted puede preguntar ¿cuántos días tú has dado aquí? no es mi culpa es del espíritu señores yo no lo voy a dar a ninguno y como porque a mí me da pena hay gente que viene de lejísima para poder apagar sus pasajes a mí me va a doler hacerlo realmente no le importa eso realmente esto está lleno de gente ahorita tengo una lista ahí pero si él dice no va a trabajar y qué se va a hacer y una pregunta ¿cuántos son los por día que atiende más o menos la normativa? no es que no tiene una no no estable no hay número exacto no porque pues si el ministerio también trabaja 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 40 30 gente 25 gente aunque hay una lista de 80 gente si él dice 20, 15, 10 ya y si él dice con 2 esos son los que entran y si él dice con 2 o sea que señores para lo que puedo percibir moreno es un hombre totalmente espiritual o sea que no es moreno en sí es cuando llega el espíritu que está el bobo no es que no soy yo llegó el espíritu y él es que va a decir lo que se va a hacer ¿cómo yo lo hago hermano? ahí viendo gente tan temprano yo decirle que vayan por su casa así como yo me sale mi castiga a Dios para que ustedes vean el problema es el misterio hace lo que quiera porque sabe que le importa para que ustedes vean ya el que coge la culpa soy yo porque no es el misterio que va a hablar exactamente lo primero que dice moreno es el hombre bota todo el mundo ya moreno y cuántos años tenemos en esto bueno tenemos muchos ya tenemos ya 30 y pico años 30 y pico y fue ayer y parece que fue ayer sí pues yo me recuerdo la primera vez que vi a moreno de lejos era en una montero cuando estaban pegadas verde verde ahí sí la primera vez que estaban en el momento porque no era vi que 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 se yo que estaban en el momento cuando eso es lo que le dijo ahorita cuando llegué sí que la gente no sabe el sacrificio el sacrificio realmente que yo le dije a usted cuando se montó con el muchacho usted dijo algo profético realmente que a usted gente que está todo lo que sé que a usted no le va a gustar que usted cambie el maíz como por esta exactamente si realmente si realmente pero antes de la montero no antes de la montero usted tenía que todo el mundo me quería no antes de la montero andaba en una comética Toyota oye Toyota que nadie veía eso y antes de la montero andaba en un 70 con un señor le llaman César que la mantenía al lado goma es para progresar es para progresar tiene que ir evolucionando realmente entonces usted no le va a gustar nunca que usted cambie su vehículo ni que yo tengo un vehículo ahí al frente ni que yo tengo un vehículo en mi casa eso es así pero también no saben cuánto tiempo yo hubiera alquilado una casa alquilado y tampoco no saben cuánto tiempo yo viví dejando alquiler aquí que esto no era mío aquí aquí creían que era mío y no era suyo alquiler ¿en qué año llega ya a ser dueño de esto? no, ya yo tengo como cuánto compadre 4 años 4 años pero se mantuvo siempre filme, moreno porque pagando alquiler todos los meses y aquí yo dije no, va a venir un momento esto va a ser mío en un momento ya no tenía ni casa y había un bro por ahí decían tanta gente que tiene tan famosa que no tiene ni una casa ni vivir yo dije tranquilo ¿lo criticaban? y ese compadre mío que te dice tranquilo compadre tranquilo que enánimo yo lo puse en una camioneta que yo tenía enánimo y rápido ni muy lento todo a su tiempo eso yo lo puse en una camioneta esa fue una palabra y yo dije no, tranquilo mi compadre mío brujo diciendo tanta gente que tiene y famosa pero esas personas que decían eso supongo que eran gente de ahí porque yo yo mismo yo no sabía eso ¿lo digo? no, no, no no vamos a armar controversia bueno Moreno Moreno usted te ha hablado yo te voy a decir sin mencionar hombre que ya tú el que ve tu página va a saber quién es todo el que ve tu página va a saber quién fue que dijo eso ok él sabe por el sombrero el que dijo que tenía casa y yo no tenía casa fue uno que yo ayudé desde abajo desde el suelo lo ayudó y él dijo que yo no tenía casa que él tenía su casa pero ahora yo y ahora que estaba hablando que habla mucho yo estoy yo estoy haciendo una casa ahí que por menos de 70 millones de pesos yo no la doy yo oí que la casa va casi en los 100 millones yo estoy diciendo que por menos no lo doy la casa y en vehículos yo tengo casi 40 millones de pesos en vehículos nada más casi 40 millones de pesos eso se llama persistencia perseverancia y tener fe y hacer la cosa bien y corriendo fiado porque me coge fiado señores ay mi madre pero lo pago lo paga si ya vamos vamos a culminar moreno si el criminal llega ahí te va a romper el teléfono anda el diablo no yo lo voy a guardar lejos y lo voy a apagar moreno ya por último tú dijiste que no va a hacer más gaga dijiste que no te va a entrometer eso pero que llevó en realidad a que moreno decidiera junto con el espíritu no hace más gaga el entorno el entorno el entorno de afuera palabra dominicana los lambones los lambones son los que hacen que tú te pongas enemigo los dueños de gaga y que haya problemas los dueños de gaga siempre cuando se va a hacer gaga siempre esperan que haga gaga para tener problemas con la gente pero yo dije una vez que el que quiere problemas conmigo saben encontrarme yo siempre resuelvo porque no es fácil entrarme porque todo el mundo me conoce tú es que estás yendo para qué doy para qué no doy exactamente y tú es lo que quieres encontrarme cuéntate yo dije una vez que buscando a mí saben encontrarme no esperes que haga gaga para darle un inocente que es a mí que tiene que explicarme a mí no y yo veo yo mismo soy testigo que tú andabas con toda tu familia siempre con tu hijo una vez te vi en lechuga con un niño recién nacido una niña y tu esposa yo dije pero un hombre que anda así no puede estar pensando en problemas donde dormía en la del vehículo donde dormíamos los niños dormían en la guagua los niños la esposa mía la suegra mía en la guagua ahora pregúntame en un cartón en un cartón moreno pero hablando de ese tema y la gente especulaba tenía dinero para pagar usted en gotiel en gotiel hay hoteles cerca en gotiel si todos los muchachos dormían donde tenían que dormir y todos los muchachos pasaban a darme vuelta y yo dormiendo y nunca mira ese que está ahí un whisky un whisky un whisky dándome vuelta a ver donde yo estaba viera metida en la guagua ni ellos sabían no a veces pasa un problema cuando no le dan conmigo yo sé reposar a ellos y tengo mi familia como yo me acuesto a dormir en un hotel que tú podías irte pero y cómo lo dejo pasa un problema me decían a la demora me mataron uno y para que tú veas las personas especulan siempre que que tú nunca te estabas en lo gagá la gente decían yo digo pero ve acá pero yo lo vi yo tú tenías un vehículo negro un natajo en ese tiempo ahí fue que yo fui grande que el primero que se montaba y estaba adelante él era yo adelante para los que viniera para los que se yo estaba adelante Moreno pero hay otra cosa tú implantaste la bacanería en lo gagá la buena vestimenta yo puse rápido ¿a qué vino eso? yo puse rápido combinado con la esposa porque la verdad hay que decirla señores yo sé que mucha gente se van a poner guapo pero siempre hay un pilar al primero que yo vi haciendo eso fue a Moreno si o no te estoy hablando de entrevista si ya me la está dando ya me la viste lo puse rápido pero mira que valió la pena porque lo rápido valió la pena si mira que lindo ahora se ven si todo el mundo con mi amiga que lindo se ven si lo puse rápido pero valió la pena valió la pena este güey es un comienzo y rápido porque me dice que hace rato no me suelto vete entonces va a ser un gagá ajá salíamos Peter Sansón y después después yo decidí fue el gagá el gagá de Betel cuando yo no era Tatu ni nada eso y dije me voy con él y ahí Betel me dijo a mí que él sabe que va a veces vamos a hacer así Tatu lo que sea ahí fue la primera vez el primer año que trajimos el grupo que trajimos que está Zenón el grupo que trajimos de Haití pero la música de ese estilo musical que ahora también tú eres el precursor todo el mundo lo sabe el primero que lo trajo Betel me lo trajo los músicos yo di el efectivo usted no lo dijo que yo di el efectivo no tú lo trajiste tú lo trajiste o sea que cuando esa música ese estilo musical que ahora es prácticamente pionero de aquí del país automáticamente fue Moreno Criminel asunto de Betel Betel me fue con la música de Haití yo compré todos los instrumentos pero esa música así como suena ese ritmo fue cuando yo empecé desde el primer año desde el primer año y como ya que estamos hablando de Betel como ustedes y Betel se conocen como le dije ahí fue ah vio un gaga y dijo voy a ayudar a este gaga yo andaba con Peter yo andaba yo andaba con Peter andaba mi compadre Sansón Bigote Pambiche andábamos con Peter y nos encontramos Liguera si entre el gaga y Betel estaba en Liguera nosotros entramos a Liguera con Peter y vi el gaga era un gaga pina pina no era no era no era no era no la verdad porque no era no era así en este estilo entonces yo me enfoque me enfoque me enfoque en el gaga me enfoque en el gaga y de una vez yo no le dije a ellos ninguno yo lo único que dije voy a ayudar a gaga así mismo fue ese mismo día de una vez antes de terminar el gaga de ellos antes de terminar ahí mismo hiciste todo no ahí no yo pensé al otro día este va a ser gaga mío vamos a romper al otro día yo dije voy a salir con usted el año que viene vamos a ir a gaga nos juntamos organizamos dijo que lo había que hacer cuando eso dijeron que fue un carnaval de Haití que traímos si eso es lo que le decían carnaval y ahí fue ok pero hay un detalle Moreno como una persona que no voy a decir que no sabía de gaga porque tú vienes de un batey tú dices que vienes del Prado ya tú tienes una noción de gaga pero hay un detalle como tú reúnes tanta masa como se da el gaga prácticamente más grande del país tú lo tenías en tu mano lo voy a decir ahora mismo yo siempre he dicho el gaga lo hacen los clientes el gaga lo hacen los clientes ¿por qué lo hacen los clientes? porque si mira le dice a la gente hay que estar jueves santo y bienes santo y domingo santo andando en su gaga si los clientes que están agresivos van a andar en el gaga exactamente entonces yo andaba no te voy a decir cuántas guagas no sé ni necesito cuántas guagas cuántos vehículos necesitas loco cuántas contamos la última vez que Moreno salió 14 guagas 14 guagas eso es poco no era un calentamiento un calentamiento que se fueron para lechuga por el mejor tú estabas ahí entonces mi hermano esto es yo no sé ni cómo explicaste eso había aquí había gente del país entero y venía gente de afuera aquí venía gente 7 días hay un detalle también si tú implantaste esa vaina de los 7 días después de pasar el domingo santo nos volvíamos lunes, martes y miércoles tú tienes una conexión directa con grandes estrellas grandes ligas salón de la fama llámese David Ortiz y un número de gente más ¿cómo se da eso? no conocemos no conocemos nos saludamos te estás chequeando que yo también yo 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 revuqué usted revisa si no no yo reviso yo reviso usted anoche también ya ya que ustedes vean ah o sea que esa conexión yo sé que la la integridad de los clientes hay que protegerla pero aquí vienen grandes estrellas dicen ya bueno Moreno algo más que usted quiera agregar usted que sabe ya yo empecé bueno señores Moreno me dio la entrevista miren aquí toda la gente que es aquí para que ustedes vean miren aquí todos son empleados todos son empleados todo esto todo eso el de la china sabe y para allá el de la china sí Moreno ¿cuántos empleados tienen? Moreno ¿cuántos empleados tienen? aquí ya tengo unos tigres que me los robaste de la capital ¿cómo? ¿cómo llegan? ¿cómo van llegando? ellos vienen y se quedan se quedan ven el estilo ven el espíritu se los roban ay mi madre bueno otra cosa que quiero decirle porque son ya la actualidad estamos hablando ¿cómo se da la conexión? saludo a mi hermano Bleu con el gaga de Bleu y usted porque usted visitó allá Bleu es mío Bleu es suyo ¿cómo se dio eso? sabe que Bleu es por aquí pero sí Bleu es voy a decir cómo es la conexión porque eso lo dice él su gente yo no puedo decir cómo fue fue en algún favor que se hizo una vez ok ok pero Bleu es una persona que si tú respetas el respeto exactamente la gente está confundido con Bleu sí el respeto a lo que lo respete es un gaga mi hermano de antaño es un gaga de respeto un gaga de gente y tiene su trayectoria sí entonces mira este año viene con el gaga sí exactamente sí entonces ¿qué puedo decirte? pero pero hay un detalle me dicen según algunas personas cercanas saludo a mi hermano a Donnie que no puedo dejar de saludarlo el primo que ese hombre si no lo saludó que usted lo mandó a Nueva York o me va a hacer porque hay otro Donnie no no a Donnie y el primo que está en Nueva York Brauling Bay ¿verdad? me dice que usted no quería trabajar esto Moreno que los seres lo castigaron fuertemente usted viajó hay muchas personas que no saben que usted fue pelotero también ¿con qué equipo era? no yo practicaba y me dio contrato falso fue a Chicago hace mucho ¿cómo un contrato falso? no un desgraciado que se llama Jenny Candelario dije que estaba firmando empecé a coger fiado en San Cristóbal empecé a coger fiado y cuando yo usaba Kelly mi compadre aquí decía Domingo como es Domingo Domingo yo usaba Kelly ya yo creía que era Domingo y venía allá siempre usaba una carterita ¿ya usted está firmado? ya lo firmaba empecé a coger fiado en San Cristóbal estaba Madín estaba Madín Uviera Delio Uviera Marín Uviera Delio Candelario un contrato falso lo dieron muchacho cuando va a venir esperando el bono cuando eso firmaba por $3,500 esperando el bono yo y el bono yo pues yo fui a al lado al lado del Fledison que todavía había una botella ahí mi hermano que le fui a todo lo que firmaba todavía me están esperando para pagar todavía hermano pero eso fue lo que lo llevó a salir del país y ahí se fue después hicieron una selección de Romana parece que yo era bueno salí a la selección ¿era pichaba? no jugaba segunda segunda me fui a Puerto Rico después me fui a Puerto Rico Nueva York San Martín andé muchísimo usted estuvo en San Tomás también verdad San Martín y me dicen que el espíritu fue que dijo mira ya sabe que tiene que venir a lo tuyo aquí llegué y como usted sabe que normalmente las personas normalmente buscan la ciudad para trabajar usted también implantó esta vaina de trabajar fuera desde los urbanos y se tira solo ¿cómo fue que sucedió eso no yo llegué aquí así mismo con los misterios y llegué yo aquí dijo aquí aquí es que me voy a plantar no porque yo primero trabajaba una casa y una señora una señora tenía un altar que se llamaba Aida y él me llegaba así lobo y trabajando de Aida ella trabajaba dos días y yo trabajaba dos días después y ahí dijo no que están tirando una cosa para ahí fuera del pueblo y eso vamos a chequear y sin preguntar ni nada un mismo viernes un mismo viernes como hoy trabajando es aquí ese mismo viernes con todos los clientes arrancó para acá así fue a pie vino de por allá sin interés en la cabeza ok con todos los clientes los vehículos todos los clientes que habían allá vinimos para acá sin tener altar ni nada y un señor que trabajó conmigo hace muchos años se llama Kiko que está aquí conmigo porque me hizo el altar improvisado así rápido venga vamos a hacer el altar porque aquí es que usted va a trabajar y ya a partir de ahí Moreno tiene cuántos años aquí tenemos 20 y pico largo tiene 21 años aquí 21 años ese tiene eso conchando aquí el primer motoconto suyo fue este viernes estamos todavía aquí activo 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 ay mamá 100 por 100 ay mi madre Moreno ya una palabra final porque yo sé que usted tiene que decir aunque yo estoy finalizando hace dos horas las personas que vienen aquí a trabajar hay otro espíritu o solamente encontramos por ahora Moreno con Criminel yo trabajo con Criminel con Criminel que aquí no va a aparecer que Santa Marta Anaísa no en fiesta si tiene Santa Marta si si normal pero el día de trabajo todo el ministerio viene pero trabajando con Criminel el que quiera ver que Moreno a Criminel aquí es que tiene que venir en la fiesta si ven diferentes seres diferentes seres bueno un mensaje final no nada que le esperamos aquí como dije ahorita que empieza el 29 y que firme y que yo soy usted y ustedes son mío que no hay nada en contra muchas gracias estamos aquí para cuando sea para servirle muchas gracias y por qué Moreno no le gusta las redes no es que yo se nivela con eso tú sabes por qué porque eso es lo que trae el problema sin yo usarla mira el problema que trae si sin yo usar redes mira el problema que trae imagina que yo estuviera subiendo fotos mías Moreno fuera de cámara yo le decía a usted que por qué muchas personas se le viran me gustaría que usted tocara ese tema aunque no mencione nombres no yo no mencioné nombres no yo te dije ahorita que si hay una mata ajá que da mucho mango todos los años todos los años tú sabes que le van a tirar esa mata exacto pero si nada más mango una se va a vir no da más mango no te van a tirar eso es así hay muchas cosas que duelen muchas cosas que duelen hay muchos que se ponen contentos hay muchos que no mire yo al pasar de los años de todos los zunganes que yo he entrevistado esta ha sido la más difícil y mira cómo surgió ni usted la estaba esperando ni yo le engañaste le engañé me voy a hacer culpable sí de verdad que sí pero hay un tema que yo no puedo dejar pasar por alto pasado meses el pasado 24 en una conversación con la guelta Santa Marta la dominadora Santa Marta me dijo a mí que ella venía aquí a Ande Moreno y la vez que ella vino donde Moreno la trataron como una reina pero la gente por detrás como usted decía algunos lambones alguna gente especulaban qué podemos decir sobre eso ahí no te puedo decir ahí me quedo neutre se queda neutre ella dijo que ella llegó aquí a su patio y ella fue tratada como una diva que ella nunca tuvo problemas con nadie fue tratada como una reina ustedes se conocen qué te puedo decir no ahí te voy a hablar te voy a hablar la verdad cuando vi en la fiesta sí los muchachos me dijeron que esa señora estaba aquí en la fiesta yo no la vi porque yo tenía que ser en cabeza yo nunca la he visto en persona oye eso como que hablamos nunca yo hablaba con ella nunca la he saludado nunca hablaba con ella ella lo sabe sí en Gaga nos juntamos una vez nos juntamos en Gaga de ella en Consuelo pero tampoco nos juntamos frente a frente en Gaga de fulana está allá en el palo vamos a decir no está allá en Consuelo me dice bueno nos juntamos aquí y nos juntamos pero en Gaga en Gaga pero no de que nosotros hemos visto en Gaga o sea que ella ya según lo que usted dice ni usted tiene problemas con ella ni ella con usted yo ni la conozco ni la conoce porque yo lo conozco a usted más que a ella porque yo conozco que a usted ha hablado con ella no sí exactamente a usted yo lo conozco más que a ella porque yo estoy hablando con usted ahora sí pero yo nunca he hablado con esa señora bueno señores nunca he hablado con ella bueno desde que estaba aquí en el patio me dijeron que yo tenía en cabeza ok bueno señores ya ustedes escucharon Moreno quiero darte las gracias inmensamente por el tiempo porque aparte de todo un día de trabajo y usted me lo dedicó gracias de verdad que sí de corazón usted no sabe como yo me siento no 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 gracias a usted a sus compañeros muchachos por venir a mi patio humildemente aquí estamos siempre siempre y la fiesta es el 29 y culmina nueve días nueve días señores ya ustedes escucharon y a Donnie Rauli yo te quiero muchachos él es mío a Donnie es mío él viene ahora para la fiesta sí sí compró su pasaje mejor primo no se vaya sin mí tiene que esperarme no cuando él vea eso y usted diga que no los calla nadie no eso es lo que quería sí él lo quería si él lo deseaba y yo lo admito públicamente yo también lo deseaba porque era bueno que conocieran un poquito de usted porque usted es una persona maravillosa y mucha gente interpretan por la forma suya que usted se mantiene tranquilo en su casa ese problema es el problema que si usted no prueba un sazón usted no va a saber si es bueno o malo real si no conversan conmigo ni hablan conmigo ni me tratan no va a saber eso es así pero yo sé así no soy más ahí exactamente algo más que usted quiera agregar nada tranquilo que se te dio lo que te quiero decir sí otra vez señores un saludo a los gestorianos un saludo para todos los gestorianos que siguen a Giovanni en su página y que estamos aquí si son de usted son míos exactamente señores y como de lo que es tuyo rompe rompe ya ustedes escucharon un aplauso un aplauso porque señores mírenlo aquí señores lo logramos por fin no 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 aquí para mí fue más que un honor poder tener la oportunidad de entrevistar un ícono de nuestra religión manito no puedo dejar que tú digas algo cuéntanos no no darle la gracia a usted por llegar acá nosotros deseábamos verle a usted acá porque usted es una persona bien cumplido eso es así eso se agradece entonces hay cosas que las personas hablan por fuera y no es así cuando se llega acá eso es así entonces ¿qué vamos a hacer? hay que estar preparados hay que estar ready para lo que sea eso es así ya estamos normal eso es así muchas gracias gracias hermano papo después papo quiero darte las gracias Elija también que tú eres parte de esto gracias por todo gracias a Donnie también ustedes saben que el hombre más difícil del país nosotros acabamos de lograrlo sin esperar o no no pensaba yo te dije que no pero ya ustedes saben lo lograste eso es muchas gracias muchas gracias hermano de verdad que sí que eres grande gracias papo no me puedo ir sin que tú digas algo yo te lo dije es la para es la para Moreno no me te para es grima que da anda al diablo dime hermanito no 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 me alegro que esta unión sea unido esto porque como te digo siempre la mala influencia daña la la demás imagen me entiendo eso es así y me siento agradecido de ti Dios brega sí pero lo logramos señores gracias hermanito lo rompe señores ven aquí esto es lo que hay ya ustedes saben donde Moreno Criminel mírenlo ahí mírenlo ahí ya ustedes saben gracias a cada uno de ustedes gracias a cada uno de ustedes por la persistencia por el amor por el cariño por el respeto se despide este servidor Giovanni Guetto dime algo manito se dio la vaina se dio se fue esta es la de diciembre ella quiere decir algo ella quiere decir algo sí bro que tú tienes que decidir nosotros sabemos cómo inició este movimiento y para dónde ve este movimiento esto es algo que se te va esperando ya tú sabes feliz feliz nos fuimos ahí vamos a celebrar rompe esto es lo último que tiró la naima tu estás activo 24 7 de aquí haya cuarto no haya como quiera lo llevamos a hacer la diligencia la victora del duro criminal rompe la victoria del duro la victoria del duro no haya